Hola, ¿cómo estás? Te saluda Vianas y Fuentes. En esta oportunidad compartiré contigo cómo puedes eliminar el mal aliento estomacal sin medicamentos farmacéuticos. Muchas veces el mal aliento es producido por lo que día a día comemos. Entonces, para ello debes de procurar consumir menos alimentos con saborizantes artificiales. Agregado a esto debes también de evitar alimentos muy condimentados. Una vez que logres esto, el paso siguiente consiste en suprimir o ir regulando el consumo de productos lácteos, puesto que son uno de los productos que provocan problemas digestivos. Muchas personas piensan que consumir leche para calmar ardores estomacales está bien, pero ¿sabes qué produce este hábito? Fermentación. Y esto conlleva al mal aliento. Cuando tú sufras de ardores estomacales puedes elaborar un té de jengibre, diente de león, manzanilla, menta, etc. Solo tienes que colocar una cucharada de cualquiera de las opciones antes mencionadas en una taza con agua hervida. Deja reposar por 5 minutos y bebes 30 minutos antes de cada comida o bien 2 horas después de haber comido. Además de estos tips, te comparto un remedio muy eficaz y sobre todo sencillo de realizar. Solo necesitas perejil fresco. Lo que tienes que hacer es limpiar medio manojo de perejil, extraerse el jugo y beberlo en ayunas por 30 días seguidos. El perejil contiene clorofila, además propiedades antibacterianas y desodorizantes naturales perfectas para combatir el mal aliento. ¿Qué función tiene la clorofila presente en el perejil? Se ha descubierto la acción protectora de la clorofila frente a ciertos elementos nocivos como el humo del tabaco y el polvo de alquitrán. Sin olvidar los contaminantes presentes en los alimentos, como son la comida chatarra. Lo que hace es retirar estos componentes acoplándolas con ellos para desactivarlos y alivinarlos por la vía de drenaje del cuerpo humano, las cuales son ojos, oídos, nariz, boca y pies. Por lo tanto, prepárate a expulsar y a gozar de una salud óptima. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te pido tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuye en tus redes sociales. Y tercero, suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario relacionado con este video, puedes dejarlo al final. Te espero en mi siguiente video. Hasta luego.